hola ideadores hoy os voy a enseñar cómo se hace este álbum mini álbum que se abre en los dos sentidos para que vayáis viendo las fotitos así a cada lado y aquí al fondo también más sitio para fotos es súper sencillo de hacer en un ratito por la tarde lo he hecho queréis saber cómo se hace pues vamos allá hola ideadores pues quiero hacer un mini álbum usando estos papeles de panalisa que me encantaron me los mandaron en la última colaboración y la verdad que son preciosos y miden 15 por 15 así que lo suyo sería empezar recortando un cartón de 14 o sea de 15 y medio por 15 y medio pero qué pasa que tengo muchos restos de esta altura que son 14 y medio y que son unos papeles que me sobraron de hacer o sea unos cartones que me sobran de hacer la caja una caja que hice hace poquito aquí y los voy a usar porque son también bastante grandes recortar un poquito el papel y listo entonces como miden 14 y medio los voy a cortar a 14 y medio por el otro lado y así lo primero que voy a hacer es tener un cuadrado de esta altura ahora voy a recortar otro cuadrado igual y este lo voy a partir al medio como habéis visto en la intro voy a hacer una especie de álbum que se abra hacia los dos lados así que este lo voy a partir al medio y ahora este otro cartón me voy a asegurar que tiene la misma altura y 14 y medio voy a cortar dos fragmentos de 4 centímetros que serán los dos lomos el lomo de cada lado ya tenemos recortado todo el cartón que nos hace falta vamos a seguir yo lo voy a a forrar con cartulina blanca porque tengo estas cartulinas grandecitas que me van a venir muy bien y básicamente es lo que tengo tengo también la negra la marrón y alguna más pero blanco es un color muy navideño pero por ejemplo os iría bien un rosita o un verde e incluso un rojo entonces ahora lo vamos a forrar y para forrar lo tenemos que colocar una de las medias portadas luego un lomo el cuadrado el otro lomo y la otra de las medias portadas y como veis me va a ir bastante justito así que lo voy a ajustar un poco más a este lado y de momento lo voy a pegar todo así presentadito con cinta de doble cara me habéis visto que he dejado un huequito así como a ojo pero en realidad lo que me hace falta es dejar como un par de milímetros yo siempre os digo que si no tenéis con que medirlo coloquéis un palito de brocheta y otro por ejemplo os puede servir aquí arriba para alinear si tenéis los los típicos palitos de los kits de encuadernar pues eso os va perfecto hola estás por ahí pero no te has suscrito hazlo ya solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y en la campanita que tiene al lado dale a todas las notificaciones así youtube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada muchas gracias ahora lo voy a cortar la cartulina por aquí todo lo que me sobra y esto lo vamos a pegar los laterales ya sabéis por aquí por el borde mirad al final me podía haber venido un poco más aquí bueno no pasa nada por aquí por el borde vamos a hacer un corte así en diagonal que quede como un par de milímetros de las esquinas y estas solapitas que acabo de marcar las vamos a pegar con pegamento acordaros que aquí ahora antes de pegar esto lo que tenemos que hacer es meter un poquito la esquina para adentro para que no se nos quede el borde picudo como veis marco así un poco las entradas de las separaciones de los cartones este es un poco estrecho así que voy a recortar otra tira de papel ¿de qué altura? pues de 14 centímetros o con 13 y medio llegaría porque con 13 y medio llega a tapar perfectamente la parte de arriba y la de abajo y como os digo lo vamos a pegar aquí marcando sobre todo muy bien las separaciones entre nuestros cartones y nuestras portadas ya están preparadas luego las decoraremos vamos a seguir con la parte de dentro y ahora tengo que hacer las espinas de los dos lados en este babel voy a marcar voy a empezar a marcar al medio centímetro al centímetro o sea al centímetro y medio luego de esa marca otro centímetro otro centímetro más y voy a ir marcando así cada centímetro ahora os voy a decir cuántas veces hasta los nueve centímetros hasta los nueve centímetros y medio es decir una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez marquitas empezamos la primera al medio centímetro y luego cada centímetro y lo voy a hacer dos veces arriba y abajo aquí a los nueve y medio puedo cortar y luego aquí voy a cortar de alto a los catorce cuando ya tenemos esto recortado lo que voy a hacer va a ser coger un boril fino y marcar las otras líneas que he marcado aquí cada centímetro para luego doblar por ahí y que nos resulte más fácil si no tenéis boril pues con algún bolígrafo que no pinte y bueno si pinta le podéis dar la vuelta o un punta fina sin sin mina o incluso unas tijeras que estén cerradas y si tenéis plegadera pues lo podéis hacer con la plegadera pero si no ya veréis que fácil es así ahora marcamos bien los dobleces que hemos preparado y vamos a doblar a ver uno hacia afuera otro hacia adentro otro hacia afuera y este en vez de marcarlo hacia adentro lo hacemos también hacia afuera porque lo que estoy haciendo es preparar la espina de nuestro álbum ahora hacia adentro hacia afuera y hacia afuera a ver lo que quiero es que me quede así con tres trozos de un centímetro así y luego aquí medio centímetro un centímetro un centímetro y un centímetro esto de aquí lo voy a pegar entre sí esta será la espina de uno de los lados y voy a hacer otra exactamente igual para el otro lado mientras se seca la espina vamos a preparar los papeles como os he dicho voy a usar estos pero creo que los voy a combinar también con estos otros de estos ya he usado algunos pero son también algunos súper divertidos y me pueden servir para combinarlos con estos entonces lo primero que voy a hacer va a ser escoger las portadas yo creo que voy a escoger de portada este de aquí este porque así luego en los laterales puedo poner este que combina muy bien porque también tiene galletitas de jengibre entonces estos dos para portada y contra portada y de aquí este que ya sólo me queda uno para los laterales como habéis visto hojas vamos a colocar seis hojas tres en un lado y tres en el otro cada hoja la vamos a hacer con dos papeles iguales una hoja dos hojas tres hojas las hojas las voy a cortar a catorce por catorce todas muy bien pues ahora ya vamos a preparar nuestras hojas de los álbumes aquí en la espina vamos a cortar un pelín hacia adentro pero no mucho solo un poquito vale y ahora vamos a coger nuestras portadas que van a ir así y en esta parte de aquí vamos a pegar la espina vamos a pegarla por ejemplo en este lado con el medio tenemos un lado que tienen un centímetro y otro lado que tiene el medio centímetro pues vamos a colocar el del medio centímetro hacia adelante aquí entra de recto y miramos que esté muy bien pegado a nuestro lomo que en este caso es un lomo doble y ahora vamos a empezar con nuestras hojas cogemos dos hojas iguales que van a ir así y las vamos a pegar aquí una en cada lado de la primera entonces que hacemos echamos un poco de pegamento o cola en el lateral y la pegamos a la primera espina y ahora echamos cola en la otra hoja y las pegamos entre sí de esa manera me va a quedar la hoja con los dos lados y pegada a la espina esta será la segunda hoja entonces va a ir por el otro lado ahora en este lado esta de aquí estoy pegando las hojas directamente sin envejecer las ni nada primero porque este este motivo me parece muy moderno y no me pega que esté envejecido pero si queréis hacerlo con unos papeles más viejitos o si os apetecen o por lo que sea os apetece envejecerlo antes de pegar entintad los bordes de vuestras hojas esta la voy a dejar también para el otro lado y ahora tocan los papá noel y ya tenemos las tres hojas de este lado para hacerlas del otro lado tengo que coger la otra espina y entonces como la colocamos ahora la de este lado la habíamos dejado con el medio centímetro hacia adelante así que este lado lo vamos a poner con el centímetro hacia adelante y el medio centímetro hacia atrás así luego irán contrapeadas nuestras hojas por eso uno de los lados de la espina lo habíamos dejado con medio centímetro y el otro lado con un centímetro y ahora montamos las hojas aquí exactamente de la misma forma solo que con la bisagra digamos por el otro lado si te está gustando dale al like también me encantaría que me dejaras algún comentario y por supuesto que me compartas en tus redes sociales que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace muchas gracias entonces ahora irán esta hoja luego esta 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 y esta y cerrará así vamos a esperar a que se seque bien porque estoy viendo que esto todavía no está bien seco y luego seguimos ahora voy a preparar la parte de fuera de nuestro álbum entonces para la parte de delante necesito dos piezas de 14 de alto y el ancho un poquito más de seis y medio estas irán aquí luego necesito la parte de atrás de 14 por 14 y los laterales serán de 14 por un poquito más de tres y medio y ahora vamos a pegar todas las piezas en sus sitios mirad que chulo queda por fuera ahora le vamos a poner a nuestro álbum un lazo para cerrar yo he barajado la idea de poner este pero al final me he decantado por este que es de organza con copitos de nieve y es súper mono entonces vamos a ver le voy a marcar aquí a la mitad de la altura que es un 725 y voy a hacer en cada lado un agujero y luego tengo aquí estos 6 leds que compré hace poquito en la feria por color el que mejor le iría es este del corazoncito pero también al ser de navidad le pega mucho la estrellita que es de un color que no quiere entrar bien de un color así pálido que también le quedaría bien mira como en la estrella no quiere entrar pues le voy a colocar los corazones que parece que quieren entrar mejor entonces cortamos un trocito de nuestra cinta le vamos a cremar los bordes para que no se deshilache y en el otro lado pues metemos la cinta y colocamos el leyelet ahora cortamos un poquito lo sobrante de la cinta y listo así luego cerraremos nuestro álbum haciéndole un lacito vamos a seguir con la parte de dentro de nuestro álbum lo primero que quiero hacer es redondear un poco las esquinas de estas hojas y para hacerlo voy a estrenar mi crop con forma de nube mirad que chulas quedan estas esquinas y ahora nos queda la parte esta del fondo y las partes de aquí delante entonces para aquí vamos bueno para los dos vamos a recortar de el mismo papel y a mí para eso me gusta este de los cuadritos vamos a recortar la parte de atrás de 14 por 14 y las dos partes de adelante vamos a recortar la parte de 14 por 6 y medio y si hace falta taparemos aquí y ahora lo podríamos dejar así perfectamente con todas nuestras hojas que son seis hojas más la parte del fondo para poder pegar fotitos y ya estaría a falta de decorar por fuera pero que yo quiero hacerle otra cosita más ahí al fondo así que voy a coger más papeles ahora solo uno de cada este y este el verde se va a librar con tres será suficiente entonces ahora los voy a cortar con una anchura de 13 centímetros y ahora van a ir así nuestro fondo tiene 14 centímetros de alto así que voy a cortar este de último a 12 y medio este que va a ir el siguiente a 11 y medio y este siguiente a 10 y medio vale he cortado a 12 y a 11 o sea que esto tiene que ir a 10 y ahora en los tres en la parte de arriba voy a marcar un doblez pues como a un centímetro más o menos centímetro o centímetro y pico lo importante es que esté en todos a la misma altura ahora estos los vamos a pegar el uno sobre el otro por el doblez lo podemos hacer con cinta de doble cara o con pegamento lo que queráis pero antes le voy a la parte de abajo a hacer las esquinas a conjunto y ahora esto lo voy a pegar aquí al final para tener más hueco donde pegar fotos así esto se levantará y tendré más hueco para pegar fotos y ahora sí voy a dar por concluida la parte de dentro de mi álbum y ahora como habéis visto he estado troquelando unas formitas también con unos troqueles que me mandaron desde Panalisa y voy a aprovecharlas para decorar nuestro álbum y ahora sí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!